Ok mis alumnos, buenos días, buenos días, muy buenos días a todos Saquen su cuaderno, saquen lo que voy a editar, una clase Muy importante que en verdad ustedes tienen que tener anotada Aquí tengo el libro, así que yo espero que ustedes estén preparados para yo empezar Solamente voy a editar una sola vez, no voy a repetir más, sin más preámbulos Ya, dice así Ay, ay, ay Ay, 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 ay